Estás tan cerca que no puedo respirar Hoy estás tan lejos, se me está teniendo el cielo Las horas pasan como frío en el invierno Estamos tensos, hablemos de lo nuestro Estamos intentando reconstruir el pasado Estamos destrozando nuestro futuro Intentas explicarme lo difícil que se te hace a ti Intento decirte que no te soporto más Estás tan cerca que no puedo respirar Hoy estás tan lejos, se me está teniendo el cielo Las horas pasan como frío en el invierno Estamos tensos, hablemos de lo nuestro Si te cuestionas por qué lo siento Yo te pregunto qué estás creyendo Te espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás tan cerca que no puedo respirar Hoy estás tan lejos, se me está teniendo el cielo Las horas pasan como frío en el invierno Hoy estamos tensos, hablemos de lo nuestro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!